bueno el tip personal de hoy es no te apegues al resultado qué quiere decir esto que muchas veces nos obsesionamos con algo y estamos ahí que salga esto que salga esto quiero esto quiero esto y qué hace el universo bueno el universo la fuente dios las energías cada uno que le llame como quiera cuando tú estás en es que me hace mucha ilusión tener el boli naranja es que lo quiero tener lo quiero tener que estás diciendo al universo no lo tengo entonces es mucho mejor decir me encantaría tener el boli naranja y los disfrutaría y escribiría en naranja pero si lo tengo bien pero si no bueno pues ya seguro que otro boli me llega de esta manera que hace el universo como no te apegas como no estás poniendo intención en no tengo pues seguramente el boli naranja te llega o te llega uno mejor y así funciona todo en las relaciones cuando quieres a alguien es como ojo porque no me llama porque no me llama o quiero un novio quiero un novio quiero un novio no basta que quieras para no parar de repetir lo que no tienes no tengo pareja no tengo pareja o sea tú cuando dices quiero pareja que estás diciendo no tengo pareja cuando dices es que yo estoy muy bien en soledad si viene alguien pero si no yo estoy muy bien en soledad no y de repente empiezan a venir personas que no esperabas o bien o vuelve alguien que no esto no es analiza un poco qué pensamientos vas teniendo que te repites de manera inconsciente y qué estás diciendo con tu con tus mensajes incluso cuando cuentas a alguien no imagínate ojo es que no tengo dinero es que es que yo no sé yo no llego a final de mes qué estás diciendo escasez escasez y el universo que te dice a escasez más escasez si empiezas a decir es que me siento súper bien estoy súper contenta la verdad es que la vida no para de darme regalos qué estás diciendo pues que eres agradecida que estás abierto a lo que te venga y de esta manera el universo dios las energías tú mismo estás atrayendo más regalos así que planteate cómo te enfrentas a la vida cómo ves la vida qué mensajes estás mandando a través de lo que cuentas de lo que escuchas por ejemplo las canciones yo no sé pero las canciones tipo sin ti no soy nada sin ti no soy nada como que sin ti no soy nada si yo soy la leche estoy completa y tú si vienes me haces brillar más pero es que si no yo ya estoy bien sola vale entonces deberíamos elegir que escuchamos que oímos que degustamos que que metemos en nuestra cabeza porque esto nos influye voy a contar una anécdota el otro día estaba en el autobús estaba aquí detrás había una mujer que todo el viaje no paró de criticar a pepita juanita y ella como víctima y no para mí yo decía por favor quiero bloquear esto no lo quiero escuchar y eso deberías hacer tú también cuando escuches críticas por favor delante mío no esto porque qué es energía negativa y lo que tenemos que hacer es llenarnos de energía positiva en ese momento en el autobús soñaba de verdad con tener los auriculares que justo se me habían olvidado para bloquear eso porque no la mujer lo estaba haciendo lo mejor que sabía con su experiencia pero yo no quería escuchar esto entonces hubiese sido feliz ponerme música ponerme algo que yo no escuchase toda esa basura que estaba soltando está esa mujer para desahogarse para soltar todo aquello no se daba cuenta que cuando criticamos a alguien muchas veces la persona está poniendo los atributos que ponemos en otras personas en nosotros mismos así que el resumen de todo es trata de ponerte gafas rosas mirar la parte positiva de la vida y no la negativa no pongas el foco en lo negativo todos tenemos cosas positivas y negativas trata de mirar lo positivo agradecerlo lo negativo ponerte a solucionarlo sin poner demasiada importancia en ello porque si no se hace grande un abrazo enorme espero que te sirva esto si te ha hecho algún clic o de repente has dicho ostras por favor déjame un comentario aquí abajo coméntame qué te parece y qué vas a aplicar de todo esto que te he contado vale un besazo enorme y ya sabes mucho mucho amor ya sabes que estamos en la red netloving de crear mucho amor entre todos para crear una sociedad mejor mua mua mua